A ver como mierda yo empiezo este jodido video Lo que han leído en el titulo es todo cierto No es clickbait, no es mentira Ni nada de esto Hoy estamos en el story time De que un jodido cantante comentó uno de mis videos Sé que ustedes estarán pensando Raúl es falso, es clickbait A mi no me engañas Que todavía no llegas ni a mil suscriptores Y ya un famoso te va a estar ahí comentando tu video ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? A lo que yo responderé, para nada Voy a contarles este story time Quédense hasta el final del video Joder, estoy tan emocionado de esto Y es que no es como que simplemente Haga descubierto el comentario y ya está Sino que hay una jodida historia detrás Algo muy muy curioso Así que nada, dentro intro, vamos con el video Y pues nada, hola Porque también se me ha olvidado decirles hola, ¿no? Hola guapos y nada, los quiero Ya por último, antes de empezar Vamos a un anuncio publicitario, ¿vale? ¿Estás cansado de quedarte en la calle sin agua? Sí ¿Estás cansado de deshidratarte mucho? Sí ¿Estás cansado o cansada de que tu exnovio o exnovia te engañe? Sí Pues bueno, amiguito y amiguita Les recomiendo la nueva agua fiel Que a diferencia de ex exnovia o exnovio No jugará con tu corazón Ni no te dañará Y aparte tendrás buena hidratación 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 Agua fiel Ahora sí, venga intro Ok Esto es algo muy muy curioso Y esto es algo que yo no pensé en hacer un video referente a esto Porque digo, mira Es algo bueno Pero realmente no es tan bueno, ¿vale? Entonces yo dije Bueno, hago el video Sí, no Sí, no Sí, no Sí, 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 sí Y bueno, hasta el final dije Sí, voy a hacer el video Y aquí estamos Ok Recordemos que yo subo videos a YouTube, ¿no? Pues si no, no estarías viendo este También hago directos en Facebook Chalala, chalala, chalala Sucede que la otra vez En el último video que subí Abajito de este Tendrán el último video que subí Que se llama El tag del youtuber hipócrita O hipócrita Depende como le digas tú Dejaré el link Del enlace en la descripción Para que vayan a ver este video Antes de ver este O después de ver este, ¿vale? En este video, chicos Yo lo subí Y todo Pero como tocaba hacer directos después Pues no le tomé tanta importancia Como se debía, ¿vale? Así que Subí el video Chequé las vistas que tuvo Todavía el siguiente día Estuve checando ahí los comentarios Dándole amor y todo Bla, 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 bla Que realmente no son muchos comentarios Fueron tres, tres personas que comentaron Así que tampoco me voy a hacer El puto famoso ni nada Porque pues nadie me quiere, ¿no? Nadie me quiere a ver Un pinche YouTube, güey Yo me voy a ir a la mierda de YouTube Me voy a cambiar a Twitch, güey Es que aquí No tengo seguimiento Nadie me quiere Por lo menos Por lo menos Te tengo a ti Agua fiel Que tú nunca Me serás infiel Bueno, ya El caso es que yo estaba ahí ¿Vale? Estaba haciendo mis directos Shalalá, shalalá A lo que yo veo, chicos Que me tenía Tres comentarios Aquí les van a aparecer Los tres comentarios Que tenía en ese video ¿Vale? El comentario fijo Que es de AC Harley Pues bueno Era ese A mí me llamó la atención El nombre Porque pues sí Cuando le di el like Y él me encanta Inclusive hasta le puse Suscríbete para más Ahí les va a estar apareciendo La captura El caso es que yo Cuando le doy Me encanta A este comentario Y like Sí me pareció raro Porque es algo Es un nombre Que te suena a inglés ¿Sabes? Es un nombre en inglés ¿Sabes? Pero yo dije Bueno, mira Es imposible que alguien De otro país me vea Porque en mis estadísticas No me aparece Que alguien de otro Puto país me ve ¿Vale? Entonces A lo que yo supuse Es un mexicano Pero se puso el nombre así A lo mejor tiene un canal Pero bueno Charalá, charalá El caso es que Yo ni siquiera me metí Al canal de este señor De este amigo De este Chavo Chavito Chavote ¿No? No me metí Y bueno Lo dejé pasar Hasta ahí todo bien Simplemente le puse Como les digo Como ya lo vieron en la captura Su like Su me encanta O sea, su me encorazona Así está bien ¿No? Y El comentario de Suscríbete para más O algo así Ya después de eso Pasa que estaba yo Ahí como si nada Y creo que fue el día lunes Sí, por ahí Por el día lunes De esta semana Estoy grabando este video El día miércoles Pasa que ese día Estoy acostado en mi cama Estoy viendo videos de YouTube Y estoy viendo como A un Yo veo mucho A un tal Wefere ¿Sabes? A un Wefere News Wefere Mi Polla Wefere Tu Tío ¿No? Pues es un YouTuber ¿Vale? Que sube videos muy entretenidos Que uno te hicieron en... Pues se lo recomiendo ¿Vale? Total Estaba yo viendo videos De ese tipo Cuando él dice que Hay muchos YouTubers Que le están comentando Sus videos Y los enseña Y yo dije ¿Tú te imaginas Que esto en uno de mis videos Pasara? Y de repente a la cabeza Me llegó la imagen De ese comentario De AC Hardy Y creo que se pronuncia así Y si no hace Hardy Y estás viendo esto Perdóname ¿No? El caso Es que yo Me llegó en la mente Ese comentario Porque ni siquiera Me metí a su perfil Y se ve Tenía una foto Muy profesional O sea No creo que simplemente La haya bajado de Google Que a lo mejor Y sí Pero no sé Como que no lo querría Tan probable ¿Vale? Entonces Para quitarme de dudas Para decir A lo mejor Pues no sé Es un YouTuber Digo Vamos a ver Vamos a ver Me meto Me voy hasta abajo En mis comentarios Le doy click Y veo que es un jodido Cantante de música En inglés No sé si es inglés No sé si es otro puto idioma Tal vez sea árabes No lo sé Pero es que no es De este jodido país Ahora Ustedes estarán diciendo Raúl Pero solo te comenté Una coronita Y ya está Nada más No te puso nada Y a lo mejor Vio tu video Pero es que tiene Más de 15 mil Jodidos suscriptores En su cuenta De YouTube O sea Seguidores O sea Imagínate tú La magnitud de eso ¿Sabes? Que Que de repente Una persona así Te comenta uno de tus videos Pues es una putísima Locura Y mira Yo me sentí feliz Así haya sido una coronita Me sentí Feliz Joder No es como que me puse a llorar Y dije Ay por qué Gracias Dios Muchísimas gracias Dios Me voy a quedar aquí en YouTube Lo amo O sea Tampoco tan así Pero si me puse feliz A grado de decir Joder Mira Qué bonito Qué bonito Qué bonito Es que una persona De esa talla Porque ya es cantante Reconocido Por así decirlo Que a lo mejor No tiene canciones Con 23 millones De views Ni nada Pero ya tiene 15 mil suscriptores Y para lograr eso En YouTube Es una puta locura Si fuera fácil Yo ya los tendría Pero bueno Lejos de los números Yo aprecio los comentarios De todos ustedes En mis videos Más cuando son de buena vibra Así que muchísimas gracias Por eso Y un like A ustedes Por eso Pero imagínate tú Que un día de la nada Un famoso te comenta Una foto tuya Pues vas a decir Mira Oye Está bien Porque Pues mira A lo mejor la foto La subí bien O a lo mejor Te tardaste muchísimo tiempo En editar esa foto Y por fin esa foto Pues sabes que rindió frutos ¿No? A alguien le gustó A alguien que ya es más reconocido Que tú Le gustó la foto Entonces hay que reflejarse En eso ¿Vale? Yo me reflejo en eso Y digo Mira Está bien Mi trabajo Lo vio No sé En Estados Unidos Grecia Mi puta madre Donde lo hayan visto Pero está bien Me siento contento Porque Por lo menos Ya alguien de ese país Me conoce ¿Vale? Ya después Para seguir Y acabar la historia rápido Ya después ¿Qué pasó? Bueno Me meto Veo que sube música en inglés O eso creo yo Que es inglés Porque sí Creo que es inglés O sea Estoy como un 80% seguro De que es inglés ¿Vale? Me meto A su canal Checo que es inglés Y todo Inmediatamente Me voy al Google Traductor Y le escribo Lo siguiente Le escribí esto Pero Se lo escribí en inglés ¿Vale? Simplemente Lo voy a traducir Para ustedes Y no es que yo sepa inglés Ni nada Como lo digo Me fui al Google Traductor Y le escribí esto Muchas gracias Por ver mi video No sabía quién eras Hasta hace unos pocos minutos Pero muchas gracias Es un honor Es un honor para mí Me gusta tu música Si lees esto Muchas gracias Y lo dicho Suscríbete Para más Fue eso Lo único que le comenté Y ya está ¿Vale? Ya está A lo que Bueno Él no ha respuesto todavía Vivo con esa Con esa ¿Cómo se dice esa palabra? Que me he desgarrado mi ropa Y todo Queriendo la decir Y no Vivo con esa ilusión De que algún día Pueda él contestarme Y todo Pero fue increíble ¿No? Yo creo que Para la anécdota Para la anécdota O anécdota Como ustedes le llamen Yo creo que Que está bien ¿No? Que está bien Para Pues sí Para la historia Para un video Y pues nada Familia Yo siempre lo he dicho Para mí Tanto Un like Tanto dos likes Tanto esto Son lo mismo Porque finalmente Son personas que me están apoyando ¿Vale? Son personas que me apoyan Y todo Ahora lo vuelvo a decir Ya sea un famoso Ya sea un cantante De talla internacional Ya sea un cantante Que apenas está arrancando Ya sea una persona Que no tiene nada que ver Con el medio Y que está estudiando todavía Un niño de 13 años 12 años Que comenten en mis videos Algo positivo Yo le agradezco De la misma manera A todos ustedes Les he puesto muchas gracias A veces no contesto En los comentarios Pero créanme Que ya he estado Más al pendiente Y ya los he estado Respondiendo más Entonces chicos Entiéndanme ¿Vale? Es lo mismo No quiero que ustedes Se sientan mal Y digan Ay es que por eso No comento tus videos Porque a mí Ni me das like Ni nada Ni nada de esto Siempre trato De contestar Los comentarios Cuando se puede Simplemente los like Me encanta Y ya está ¿Vale? Así que nada chicos Este video Fue súper improvisado No tenía plan Subirlo Ni nada de esto Pero mira Estuvo algo loco Y me gusta compartirlo Con ustedes Porque esto Para mí es un logro Que alguien Ya de otro país Reconozca tu trabajo Pues para mí Es un logro Y además No fue un comentario Así como que malo Tampoco a lo mejor Un comentario bueno Pero mira Nos quedamos con eso Con esa anécdota Con lo que pasó Y con esa emoción Que sentí yo Al descubrir Que tenía más de 15 mil suscriptores Que yo en mi puta vida Los voy a tener Fuera broma chicos En verdad Muchísimas gracias Por ver este story time Por acompañarme Si les gustaría Que de aquí a un tiempo Les contara otra anécdota O un story time De mi puta vida De lo que me vaya pasando Como el día Que un gay Se subió al camión Donde venía Y me intentó Seducir De alguna manera O como mi primera vez Mi primera cita Mi primer amor La vez que me rompieron El corazón No sé Denle un buen like Al video Si quieren ver más videos Así chicos Suscríbanse al canal Que poquito falta Para los mil suscriptores Y me harían muy muy feliz Si van aquí abajito Me comentan Algo bonito Este no es un logro mío Este no es un logro Del otro youtuber Que ya le dediqué un video Sino De ustedes Porque sin ustedes Esto no sería Nada Pero nada especial Los quiero guapos Muchísimas gracias por todo Por todo el apoyo Sé que esta no es mi vestimenta Sabes Aquí abajo tengo una camisa puesta Y tengo más frío Que mi puta vida Bueno En realidad tengo más calor Pero nada Yo así me despido Muchísimas gracias por ver Nos vemos En un par de días Con un video nuevo Y con el agua fiel Más fiel Que mi puta novia Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!